¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este canal. La selección mexicana Sud-23 hizo su debut en este torneo Mauricio Revelo con un triunfo en penales contra la Francia de Sud-20. En el tiempo regular empataron con 2 a 2 con goles de Edson Ayón y Rodrigo Huescas, pero en la definición de penales en los once pasos México se impuso por el marcador de 4-3, con lo que la escuadra de Ricardo Cadena sumó sus primeras unidades en este septiembre. Y el día de hoy veremos este pequeño fragmento de la prensa de España que realmente está conmocionado con la victoria mexicana. Así que escuchemos. Hoy México se le planta y lo termina obligando en los penales. México líder en Mauricio Revello. ¿Se imagináis si México resulta triunfador en Francia? Sería un logro muy grande para los mexicanos. Tío, ni yo me lo creo. México ganando a Francia. Parece que hoy va a solear. Chau. 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 ... Chau.